Un hombre de escasos recursos que hace algún tiempo sufrió un accidente de tránsito con una tractomula, hecho que lo dejó con varias afectaciones médicas, pide ayudas para sobrellevar la situación. Desde que yo estaba en el trabajo para Salimbilla y viniendo de Apacá tuve un accidente muy grave con una tractomula y en estos momentos necesito la colaboración de la gente, que me colaboren, que me ayuden en algo. Luis Carlos vive con su esposa y su hijo en una humilde casa ubicada en el sector de Villa Esperanza y pide ayudas porque no puede trabajar y su esposa debe cuidar de él. A Luis Carlos le han realizado cuatro cirugías. De codo, de clavícula y de lombra y la pierna, la cadera. Asimismo pide a su EPS dar las autorizaciones necesarias para realizar los exámenes pertinentes para no dejar deteriorar su salud. Me mandaba una droga y no pude reclamarla ya nada, me tocó comprarla en el bolsillo mío, me costó casi 200.000 pesos. La verdad que en estos días no hemos podido hacer nada por la venda de este problema que se presentó, eso no son cosas de Dios, resulta que hemos bregado y no nada, no hemos podido nada, nada, y necesito ir a sacarme una radiografía y a ver cómo estoy, y no he podido nada. Luis Carlos espera que se de pronto solucione su problema para que su salud no se vea más deteriorada.